Reforzar las defensas aliadas, eso es lo que quiere la OTAN, de hecho los ministros de defensa, bueno, se reúnen en Bruselas para tratar esta situación y también la protección de la infraestructura que al parecer también está bastante crítica, ¿sí? Estos son algunos de los temas que se van a estar hablando en esta reunión, ¿sí? Como les contaba, y lo hacen en medio, claro, de la guerra en Ucrania y tras los recientes ataques a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El encuentro va a servir para continuar con el apoyo a Ucrania, pero también para responder a Vladimir Putin. La OTAN ha amenazado al presidente ruso con activar el artículo 5 si sabotea objetivos de Occidente. La OTAN está amenazando con esto. Según Stoltenberg, todos estos ataques y o sabotajes, además de los ciberataques o los ataques híbridos, podrían ser suficientes para activar la cláusula de defensa colectiva del artículo 5, es decir, que todos los socios de la OTAN considerarían el sabotaje como un ataque contra ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el artículo 5 de la OTAN? Bueno, literalmente este artículo de Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, dice así. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia, serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado todas las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.